de la ciencia, la doctora Brenda Valderrama, gusto en saludarte doctora, buenos días. Muy buenos, muy buenos días, como siempre, encantada de estar contigo y con tu audiencia. En esta ocasión me gustaría pues informar a tu audiencia, o sea, cómo está la situación para los investigadores que hemos pertenecido o pertenecemos a los diferentes sistemas de apoyos y incentivos para nuestra actividad. A nivel estatal se encuentra inscrito en la ley de ciencia y tecnología el sistema estatal de investigadores. Este sistema tiene como objetivo primero tener un padrón de investigadores del estado y después incentivar con una con una beca aquellos investigadores que son productivos, que son extremadamente útiles para resolver los problemas estatales, pero que por diferentes razones no han podido integrarse al sistema nacional de investigadores. Este sistema desde pues tiene muchos años, desde que se emitió la ley de ciencia estatal que venía operando de manera regular, sin embargo, a partir del dos mil dieciocho se canceló por completo, no ha existido ninguna convocatoria y no solamente están violando a la ley desde el gobierno del estado, sino que están dejando realmente en en desamparo y y faltándoles a a los derechos que tienen los investigadores estatales. Podemos decir que hay más de quinientos investigadores que no están siendo reconocidos como marca la ley. Por otro lado, a nivel nacional, el estado tiene un poco más de mil investigadores que son integrantes del sistema nacional de investigadores porque tienen productividad con estándares internacionales, tanto en calidad como en número de publicaciones. Este sistema nacional de investigadores había sido pues relativamente estable hasta hace unos años y pues en este momento estamos esperando lo que sería la quinta modificación al reglamento en tres años. Estas modificaciones no solamente han generado una enorme incertidumbre, sino que han abierto ya inclusive problemas legales, ya que al menos una de las modificaciones se aplicó de manera retroactiva en perjuicio de cientos de colegas quienes han buscado la vía del amparo para hacer valer sus derechos. Pues toda esta situación no solamente pues desincentiva la actividad de investigación a quienes ya estamos en el tema, quienes somos profesionales, pero más grave todavía aleja a los jóvenes de la actividad. La percepción de que es un sistema inestable, de que no hay reconocimiento, de que ni siquiera están claras las reglas del juego, pues los los motiva a buscar otras opciones de desarrollo y eso es tremendamente malo para la ciencia mexicana. Tenemos que encontrar modos, formas de atraer más jóvenes hacia la carga científica y también pues darles todas las condiciones que requieran para su desarrollo. Si esto no sucede pronto, si no se corrige en los próximos años, vamos a estar viendo los resultados en diez o veinte años cuando la planta de investigación en México sea obsoleta y pues ya no tenga capacidad ni siquiera para formar nuevos cuadros. Esperemos que toda la 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 batalla que se está dando del sector académico tenga eco y que pronto podamos tener una ley general de ciencia y tecnología que reconozca estas necesidades y que nos ayude a retomar el rumbo. Este sería el mensaje, yo te adoro, muchas gracias.